Hola a todos, estamos aquí en otro vídeo de War Thunder Y quería agradeceros porque en menos de unas 3-4 horas de que se subió el vídeo Tuvo más de 10 visitas que normalmente tardan 2 días en subir Sí, tardan mucho, pero os lo agradezco porque ha tenido un apoyo muy bueno Y voy a darle otra oportunidad y os lo voy a volver a enseñar como es el juego y todo Y bueno, quiero decir una cosa, he estado avanzando un montón, he estado con otras tropas también Aparte de la tropa americana, pero es la que más uso He estado usando la tropa alemana, la tropa británica Y del ejército alemán he conseguido algunas cosas Y del ejército británico otras también Pero, por ejemplo, tengo aviones nuevos, como veis Tengo este de aquí, que a mí me encanta Lo he puesto así, le he puesto la boca al tiburón y los ojos Que es el P400 La verdad que me encanta este avión, es súper bonito aparte y impacta Luego también tengo el TBF-1C Que es un bombardero, aquí lo tengo con Con Airwind y las bombas cayendo ahí en plan Premium No sé cómo se dice eso, pero muchos aviones lo tienen en plan He destruido en las bases con las bombas ¿Qué más? También tengo el TBD-1 Que sinceramente Es el avión Que más veces me ha salvado la vida Lo tengo con dos ojitos puestos Tiene bombas ahí bastante buenas ¿Qué más? También tengo el F6F-3 Que sería el Hellcat Bueno, este se usaba en la marina más bien Y bastante resistente Lo único malo De que no tiene mucha munición Es decir, por ejemplo En las modificaciones Puedo tener esto, misiles y todo Bombas, torpedo y misil El caso Me queda esto para conseguir el misil Un poquito ¿Qué más? Luego tengo aquí el avión más potente Por así decirlo, más grande El A-20 Que como veis es un bimotor Bastante grande No sé si es bombardero o caza Pero Cuando lo pongo para sacarlo Para sacar el avión Me sale Reaparecer en punto de caza Y yo pensaba que era un bombardero Pero no sé El caso También tengo las tropas alemanas Tengo algunos aviones más potentes Poquitos, pero algunos Por ejemplo tengo este Y un Junker también tengo Pero vamos a seguir con el equipo de siempre Y Vamos a darle También tengo misiones nuevas aquí Y vamos a ver qué tal Tiempo de espera Si esto tiempo Esperas cuando Cuánto tarda no irse En una partida A ver si se une rápido Vale, perfecto Ataque a tierra Europa occidental Vale Es un ataque a tierra normal y corriente Perfecto Perfecto Voy a mover un poco la cámara Vale Aquí Vale, creo que ahí se está bien Vale, pues aquí tengo las De esto Y va a ser un ataque a tierra En Alemania Creo que es Vamos a lanzar este Y ves Punto de reaparición de caza Pero en fin Vamos a darle Y lo malo de este Es que no tiene vista en camino Y es una pena Porque Miradlo Es que es bonito como el suelo Bueno, pues vamos allá Es un ataque a tierra Vale Tengo que destruir las tres bases Lo malo que tengo Cuatro bombas Con cuatro bombas No No voy a hacer mucho Vale Voy a dirigirme a este punto de aquí Voy a poner El punto A Vale Hay gente que se dirige Hacia Los coches blindados Y hacia los tanques Negativo me pone En serio La gente O es más tonta O no sé por qué Si quieren perder Que pierdan Pero yo a jugar Igualmente Vale Voy a lanzar las bombas Bombas fuera Y Si va a dar Va a dar impacto Ola ola Si que quita bastante Hemos quitado Casi toda la vida Dios Perfecto Vale Hay uno que está pidiendo ayuda Yo no puedo hacer nada Tengo un bombardero Aunque lo digan Que es un caza Pero bueno Vale Vamos a volver a girar Hacia abajo Vale 30 segundos Aún no puedo hacer nada Y con la metraída No puedo hacerle daño A la base Lo malo Vale Cuando queden 10 segundos Me voy a alinear Vale Ya estoy 8 7 Venga rápido 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 Voy a ir a mínima velocidad Vale Entonces ya tenemos las bombas Vale Todas las bombas fuera Ya hemos destruido una base más Vale No No ¿Cuánto le hemos dejado? No puede ser A un puntito Y el enemigo nos va ganando Lo peor de todo Vale Ya empiezan Ya empiezan a seguir Ya me empiezan a seguir Ya me empiezan a seguir Vale Estaba yendo un avión aliado Creo que era Vale Necesito destruir algo terrestre Dios Venga Que me artillero Ataque Por favor No 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 Me están No se cuantos a mi Me estarán siguiendo Pero Voy a destruir la base Yo No No Suba un poco Que al final Te vas a destruir Dios 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 Vale 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 No No Me están siguiendo ¿Por qué no dispara el artillero? Vale Me han dado en el motor Genial Vale, vale Me han destrozado el avión Lo he dicho, me lo han destrozado Bueno, al menos Caerá en mi No cae en la base Voy a llevar este El TBD Vale, que cargue Y creo que ya está Vale, perfecto Vale, hemos destruido la otra base Creo que sí Sí, hemos destruido la otra base, perfecto Vale, este sí que tiene vista de cabina Y ahora que es bastante grande El avioncito Que alguien ataque Vale, si puedo, le ataco Claro, no sé Exceso de velocidad Mierda Pero necesito llegar ahí lo antes posible A 420 km por hora voy Vale, una base enemiga ha sido destruida Perfecto No, nuestra base ha sido destruida Qué bien Vale, vale, vale Vamos a dirigirnos a esta base de aquí Ya que está en la mitad Y tengo 12 bombas Así que Tendremos una buena posibilidad Vale, aguanta Saca los flaps Partido de la punta bien No, no, no me hagan esto Dios Dios El Hurricane S Lanza las bombas ya Lanza las bombas ya Vale, ahora sal Vas a dañar Y se queda un puntito otra vez En serio Dios Vale Me sigue un bombardero, creo No, no No, no Joder Tengo el avión más jodido Imposible Bueno, mientras no se me pare el motor Todo bien No, vale, vale Vale Dios Dios Espérate Ha bien encendiado Mierda 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 No, no me voy a atrecer bien ni de cuña No Y Genial Un Hurricane Lo sabía Pues voy a poner el Hellcat Voy a ponerme el Hellcat Vale La vista de cabina No sé si ponerme o no Pero No hay bueno Vale, voy a seguir a este Un F6 Creo que pone Un F6F Sí Vale, se lo han cargado Un P400 Vale, esto me lo cargo yo Vale A no ser de que no No puedo Eh Jugador de tu equipo Ha aterrizado en el aeropuerto de enemigos Genial Creo que nos quita un punto eso Vale Un tanque Voy a intentar dispararle Aunque no le hará mucho daño No Vale No tengo bombas Es lo malo Mira, voy a poner el F6 de aquí No No me ha dado tiempo No, nuestra base ha sido destruida Vamos a perder Vamos a perder Y voy a cargarme el Hurricane de aquí ¡Dios! No, ostia, ostia, ostia Dios, Dios Y no tengo a ti Hola, adiós avión No han dado Mandado Mandado Dios Que va No lo consigo ni veras ni de coña ¡Ihh! Un Jacobel Un avión ruso Mira, voy a poner con el P400 Que tiene cañón A ver cómo nos da O sea, la misión no la ganamos ya ni de lejos Tienen 12 unidades ellos y los otros 7 Está bombardeando la otra base Pone uno Cubridme Vale Vale El Hurricane va por mí, creo Tío, que está acercándose a gran velocidad Me está haciendo un picado Voy a cargarme el antiagérico Por favor, dime que llegan las balas ¡No! Me he hecho un fallido Ah, Mayday Pues nada, hemos perdido Duodécimo Dios Peor aún Y encima me queda un montón Para subir al Para conseguir el bombardero Y me quedaba nada Para conseguir los misiles Qué pena Y para el bombardero Este, cuánto me queda Joder, me ha quedado un buen cacho aún Bueno, espérate Que nos sale esto Me ha quedado un buen cacho aún Bueno, pues creo que lo dejaremos hasta aquí Espero que os haya gustado este vídeo De War Thunder No, no he podido ganar la misión Pero No pasa nada Ya A veces se gana A veces se pierde Y bueno Espero que os guste otra vez este vídeo De War Thunder Y que tenga el mismo apoyo que tuvo el anterior O que tenga más Si puede ser Lo agradecería un montón Nos vemos la próxima Chao Chao